¡Gracias por ver el video! 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 Así trayendo cambios, renovación, transformación a nuestras vidas Y a las vidas de los que nos escuchan Esto es lo que está diciendo que si creemos en Dios pero no a tu manera Sino como dice la escritura de tu interior fluirá el Espíritu Santo de Dios Y cuál es mi deseo como pastor hermanos Cuál es mi deseo como pastor para esta congregación Porque esta es la congregación que Dios me ha prestado para hermanos Para ministrarles, para hablar, para predicar Mi deseo hermanos es que al escudriñar la palabra de Dios hoy hermanos Que podamos reflexionar en ella, en la palabra que Dios nos va a dar Y que examinemos hermanos que podamos examinar nuestro caminar en el Señor Y ser sensibles a lo que el Señor nos está hablando Y que le podamos permitir a Él, al Espíritu Santo cambiar Lo que necesita ser cambiado en nuestra vida Cambiar nuestra conducta, cambiar nuestra mentalidad a la mente de Él Porque si de verdad hermanos hemos experimentado un encuentro personal con Dios Déjame decirte que la gracia de Dios hermanos no es en vano La gracia de Dios no es en vano, cuantos dicen amén a esto Ahora hermanos mira quiero meditar por lo menos tres cosas que el apóstol Pablo dijo Hermanos antes de llegar, antes de llegar al capítulo 12 Quiero meditar en tres, a lo menos en tres cosas que Él nos dijo Por ejemplo hermanos en Romanos capítulo, capítulo 3 versículo 23 Y estos, estos versículos que siguen no se los día a mi hermano Para que lo pusiera simplemente los voy a pasar así rapidito Simplemente por ejemplo hermanos en Romanos capítulo 3 versículo 23 Dice el apóstol Pablo dice por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Wow mira, mira lo que nos está diciendo Nos está diciendo hermanos que todos nosotros somos pecadores Y hemos pecado y por cuanto hemos pecado hermanos Y pecar es desobedecer los mandatos de Dios Por cuanto hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios O sea que no tenemos esperanza por nosotros mismos Estamos descalificados, estamos apartados, estamos, estamos arruinados En otras palabras hermanos Y yo dije wow este versículo es para ponernos a meditar Y sabes con qué comienza la buena noticia del Evangelio Que Pablo nos trae, la buena noticia que Pablo Nos trae en el Evangelio hermanos empieza con la mala noticia De nuestra realidad, con nuestra mala, con nuestra condición Pablo dice todos hemos pecado Y después de esto hermanos Pablo se toma un tiempo Para explicarnos la gravedad de nuestra condición Ante el Señor, se toma un tiempo y nos empieza a explicar El por qué estamos destituidos de la gloria de Dios Nos empieza a explicar qué es estar destituidos de la gloria de Dios Y por qué, por qué estábamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios Se toma ese tiempo para explicarnos Se toma un tiempo para explicarnos que Así como estábamos, estábamos bajo condenación eterna Y a causa de nuestros pecados estábamos así Pero después en el capítulo 5 Versículo 1 en adelante ¿Qué nos dice Pablo ahí? Cuando Pablo nos empieza a hablar en el capítulo 5 Pablo después de explicarte toda la condenación Que había sobre nosotros Todo hermanos en la terrible condición que estábamos En la terrible situación que nos encontrábamos Después en el capítulo 5 Pablo dice Ah hermanos iglesia Pero hay una solución a todo esto Hay solución para tu vida Hay solución para mi vida Empieza a decir hay buenas noticias para ustedes Y la noticia hermanos es de que Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 Versículo 1 dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Allí es donde Pablo nos empieza a explicar Que hay una esperanza para todo pecador Allí es donde nos empieza a explicar Que seremos justificados O sea que seremos llamados Seremos justos delante de Dios Hermanos por la fe en Jesucristo Y sólo por Jesucristo Y el apóstol Pablo hermanos Después de hablar de la condición del hombre Habla del camino a la salvación Que es sólo por fe A través de Cristo Jesús Y ahora que el hombre está en Cristo Hermanos El apóstol Pablo nos lleva a Romanos 8.1 Y aquí ya nos está hablando hermanos A los que ya están en Cristo Jesús Les empieza a decir mira Antes estabas en pecado Estabas destituido de la gloria de Dios No había esperanza para ti O sea no había salvación Después nos dice Pero hay una solución a ese problema La solución y la salvación Es Cristo Jesús en tu vida Si crees en Él y lo aceptas Tú tendrás la salvación Pero ahora en el capítulo 8 Nos dice hermanos Ya para los que ya estamos en Cristo Nos dice ahora pues Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Ninguna condenación Empieza a decir los que no Dicen lo voy a leer de nuevo Ahora pues ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan ¿A quiénes? A los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Mira lo que está diciendo Está diciendo que para los que estamos En Cristo Jesús No hay condenación Pero luego dice hermanos Los que no andan en la carne ¿Por qué Pablo se encarga de poner Este, este pedacito allí? Porque Pablo sabe Pablo sabía Que aún en aquellos tiempos En las iglesias Había personas Que decían creer en Jesucristo Que decían ya ser salvos Pero que constantemente andaban En la carne Que constantemente Amados hermanos Su conducta No era la conducta Como un hijo Una hija de Dios Por eso Pablo dice Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Y la palabra en Cristo Tiene mucho que ver allí Porque hay muchos Que están con Jesús Pero aquí dice En Cristo ¿Cuál es la diferencia? En los tiempos de Jesús Había mucha gente Que estaba con Jesús Multitudes seguían a Jesús Multitudes estaban con Jesús Pero muchos de esos Que estaban con Jesús No fueron salvos Porque muchos seguían a Jesús Por conveniencia Otros seguían a Jesús Simplemente Para hacerle la vida Pesada a Jesús Como los fariseos Hermanos Otra gente seguía a Jesús Simplemente por curiosidad Pero había muy pocos Que seguían a Jesús Con un corazón Totalmente entregado A la obra de Cristo Entonces Pablo dice Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Y el Espíritu Lo tiene con E grande E mayúscula Este es el Espíritu Santo de Dios Pablo nos lleva hermanos En otras palabras Entonces Pablo nos lleva De la calamidad Del hombre A la confianza Que aquel que vino A Cristo puede tener Y después Pablo hermanos En los capítulos Nueve y once Él comienza a hablar El trato que él tuvo Hermanos con Israel El trato que él Necesitó tener con Israel Pero en el capítulo doce Vuelve a regresar Y nos dice Fíjate lo que nos dice Vamos allá al capítulo doce Versículo uno Vuelve a regresar allí Y nos dice Así que Fíjate Así que O sea Esa palabra quiere decir Tiene un significado Esa palabra Así que Es como Pablo diciendo Entonces Entonces Si ya entendemos Nuestra condición Si Cristo es nuestro camino A través de la fe Si los que están en Cristo Pueden estar confiados En que ninguna Condenación Hay para ellos En Cristo Jesús La pregunta es Cómo Vamos A vivir De aquí en adelante Aquellos que han Entendido Su condición Y que hoy Están confiados En Cristo Jesús Vivimos hermanos Como es El tema De esta enseñanza El tema es En una entrega Total En una Una entrega Total Ese es el título De la enseñanza De esta De esta tarde Y lo que deseo Hacer hermanos Es hoy Hermanos Es ver Cómo nosotros No solamente Dar una parte De nuestra vida Sino cómo Nosotros Entregamos O cómo le podemos Entregar totalmente Al Señor Nuestra vida Que lo Hermanos Verdad ¿Por qué digo Esto hermano? Porque mira Si Cristo Hermanos Si Cristo Lo entregó Todo por Nosotros Si Cristo Entregó Su vida Hermanos Si Cristo Derramó Su sangre En la cruz Del Calvario Si Cristo Se atrevió A ser El cordero Que iba A pagar Ese sacrificio Esa Condenación Esa Esa Deuda Si Él Lo dio Todo por Nosotros Y sabes Que mi Amado Hermano Es mejor Que esto Tú lo Hagas Personal Porque cuando Decimos Si Cristo Dio Todo por Nosotros Mucha Gente Como que Bueno Ahí no Hace Mucho Caso Pero Mira Si yo Mencionara El nombre El nombre El nombre De uno De ustedes Cualquiera De ustedes Que sea Y te Dijera Mira Mi hermano Voy a poner La hermana Leonor Por ejemplo Mírenme Hermano Leonor Se da Usted Cuenta Que Cristo Dio Su vida Por usted Por usted Se da Cuenta Cuánto Cristo Lo amó Usted Hermana Leonor Se da Cuenta Que usted Era Perdida Y estaba Condenada A la muerte Eterna Separada De Dios Por toda La eternidad Pero Hubo Alguien Que se Interesó En su Vida Mi Hermana Leonor Hubo Un Hombre Hubo Un Hombre Que Descendió Del cielo Y dijo Yo voy A venir Voy A descender A rescatar A mi Hija Leonor De esa Condenación Yo voy A venir Y yo voy A pagar El precio Que le Corresponde A usted Pagarlo Mi Hermana Leonor Él Lo va A pagar Por usted Eso Como que Ya se Oye Más Personal Eso Como que Ya te Pone A meditar Más Wow Dios Hizo Eso Por Mí Nomás Hermano Si Cristo Hizo Eso Por Usted Porque No Podemos Nosotros Entregarle Todo A Él Si Él Ya Lo Hizo Por Ti Entonces Hermanos Yo lo Que Deseo Ser Hermano Es Que Yo lo Que Deseo Hacer Hoy Es Hermano Ver Cómo Nosotros No Solamente Dar Una Parte De Nuestro Corazón De Nuestra Vida Al Señor Sino Cómo Nos Entrega Sino Cómo Nos Entregamos Totalmente Al Señor A Él Él Que Ya Lo Entregó Todo Por Nosotros El Apóstol Pablo Hermanos Después De Haber Llegado A Este Poderoso Capítulo Después De Haber Terminado La Poderosa Explicación Del Evangelio Dice Con Palabras Muy Interesantes Aquí En el Versículo 1 Y Mira Hermanos Mira lo Que dice Que El Versículo 1 Y aquí Es Donde Comenzamos Ya La Enseñanza Comienza Diciendo Así Así Que Hermanos Os Ruego Por Las Misericordias De Dios Mira Es Pablo Rogándote Diciéndote Hermanos De Modo Que Si Ya Entendiste De Donde Dios Te Rescató Hermanos De Modo Que Si Tú Ya Entendiste Lo Que Cristo Hizo En La Cruz Por Ti Si Ya Entendiste Esto Hermanos Entonces Yo Te Ruego Te Ruego Por Las Misericordias De Dios Que Presentes Vuestro Cuerpo En Sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que Es Vuestro Culto Racional Y Hoy Hermanos Yo Sé Que Hay Dos Versículos Pero Hoy Muy Difícilmente Voy A Terminar El Primer Versículo Pablo Aquí Está Hablando De Una Entrega Total De Una Entrega Total A Dios Pablo Está Diciendo Ahora Que Entienden El Evangelio Cuántos De Aquí Entendemos Lo Que Es El Evangelio Del Señor Para Nosotros Ya Cuántos Cuántos Aquí Lo Entienden Hermano Cuántos De Aquí Saben Lo Que Es La Salvación Cuántos Entienden Que Esa Salvación Dios Te La Regaló Por Medio De Jesucristo Entonces Hermanos Lo Que Pablo Está Diciendo Entonces Si Ustedes Ahora Ya Entienden El Evangelio Y Que Entienden Su Condición Caída Ahora Que Entienden El Camino A La Salvación Y La Confianza Que Usted Puede Tener En Cristo Jesús Ahora Cambien Su Conducta En La Vida Cambien Su Conducta Pablo Comienza Con El Impacto Hermanos Que El Evangelio Trae Primeramente En Tu Relación Con Dios Y Después Con Los Demás Pero Para Comenzar Bien Hermanos Tenemos Que Tener Esta Entrega Total A Dios Si No Hay Una Entrega Total A Dios Déjame Decirte Que Tarde Que Temprano Va Surgir Todo Lo Que Hay Dentro De Ti Cuando No Hay Esa Entrega Total A Dios Mateo Capítulo 22 Versículo 37 Que Es Una Entrega Total Que Es Una Entrega Total Después Vamos Estar Explicando Esto Pero Este Versículo Que Le Estoy Dando Ahorita Es Un Respaldo De Lo Que Es Una Entrega Total Mateo 22 37 Jesús Hablando Hermanos De La Gran Comisión Dijo Amarás Al Señor Tu Dios Con Toda Tu Corazón Y Con Toda Tu Alma Y Con Toda Tu Mente Y También Hay Otro Versículo Que Habla De Lo Mimo Y Le Agrega Y Con Todas Tus Fuerzas Parece hermanos Tu alma Con Toda Tu Mente Con Todo Tu Ser Entonces Mi Amado Hermano Por eso Pablo En Romanos 12 1 Nos Dice Así Que Hermanos Os Ruego Por La Misericordia De Dios Que Presentéis Vuestros Cuerpos En Sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que Es Vuestro Culto Racional Pablo Está Diciendo Mira Lo Que Pablo Está Diciendo Aquí Entréguense Por Completo Entréguense Por Completo Al Señor Pero Sabes Que Hay Una Base Para Estar Para Esta Entrega Total Hay Una Base Hay Una Base Un Propósito El Por Que Debemos Entregarnos El Por Qué Pablo Nos Exhorta Que Tengamos Una Entrega Total Hay Una Base Cuál Es Esa Base Sabes Cuál Es La Base De Tu Entrega Y Mi Entrega A Dios Es Algo Que Dios Ya Hizo Por Ti Por Mi Son Las Misericordias De Dios En Tu Vida Las Misericordias De Dios En Tu Vida Sabe Lo Que Significa Misericordia Sabe Trata De Dos Vocábulos De Dos Palabras En Latín Miseri Que Es De Donde Nosotros Sacamos La Palabra Miseria Y Luego Sigue Cordia La Palabra Cordia Viene De Raíz Cardia Esto Tiene Que Ver Con Cardiaco O Sea El Corazón Entonces Cuando Hablamos De Misericordia Que Quiere Decir Mire Que Interesante Miseria Y Corazón Que Es Esto Es El Corazón De Dios Que Se Conmueve Se Conmovió Por La Miseria Del Corazón Del Ser Humano El Corazón De Dios Se Conmovió Al Ver Tu Miseria En La Miseria Que Tú Te Encontrabas En La Miseria Que Nos Encontrábamos Antes De Conocer A Cristo Yo No Sé Hermanos Si Tú Estás De Acuerdo Conmigo Pero Yo Digo Hermanos Yo Personalmente Me Y Dios Se Conmovió Al Ver Nos Así Dios Se Conmovió Mi Amado Hermano A Vernos Que Nosotros Íbamos De Mal En Peor Y Que No Había Nadie Que No Había Nada Que Nos Pudiera Rescatar Hermanos De Esa Miseria Donde Nos Encontrábamos Y Allí Fue Donde El Corazón De Dios Se Conmovió Y Dijo No Yo Necesito Hacer Algo Por Mi Pueblo Por Mi Creación Yo Necesito Enviar Enviar A Mi Hijo Jesús Cuántos Creen Que Antes De Conocer A Cristo Éramos Miserables Yo Te Hago Esta Pregunta Por Lo Siguiente Hermanos Porque Luego Hay Gente Que Que Dice Yo Nunca Fui Miserable Yo Siempre He Tenido Yo Siempre Yo Nunca He Necesitado De Nada Yo Siempre He Tenido Buen Trabajo Buenas Ganancias Buenas Casas Buenos Carros Yo Nunca Estuve En Miseria Pero Tengamos Cuidado De Pensar Así Porque Mira Lo A Una De Las Iglesias En Apocalipsis Esta Es Una Iglesia Que Esta Iglesia Decía Yo Soy Rico Yo No Tengo Necesidad De Nada De Nadie Yo No Ocupo La Ayuda De Nadie Y Mira Lo Que Jesús Les Dice Apocalipsis 3 17 Dice Porque Tú Dices Yo Soy Rico Y Me Enriquecido Y De Ninguna Cosa Tengo Necesidad Y No Sabes Que Tú Eres Un Desaventurado Un Miserable Un Pobre Un Ciego Y Un Desnudo Wow Mira Jesús Hermanos Saca La Realidad De Quienes Son Esas Personas Que Es Todo Lo Contrario De Lo Que Ellos Ven En Sí Mismos Nosotros Podemos A veces Ver Como Que Lo Tenemos Hemos Hecho Que Lo Tenemos Todo Hermanos A quien Está Hablando Porque Estas Personas Se Sentían Que Ellos Eran Independientes De Dios O Si Estas Personas Se Crean Que Yo No Necesito A Dios Yo No Necesito A La Iglesia Yo No Necesito A Los Hermanos De La Iglesia Yo No Necesito Al Pastor Yo No Necesito A Los Líderes Yo No Necesito Esto Hay Personas Que En Su Arrogancia Así Creen Así Ven Las Cosas Así Andan En Su Vida Espiritual Pero Que Es Lo Que Dios Les Dice Dios Les Empieza Y Les Da A Saber Lo Que Ellos No Pueden Ver En Sí Mismos Porque Mucha Gente Piensa Que Lo Material Porque Tiene Cosas Materiales Esto Y Otro Pero Esta Gente Se Enfocaba En Las Cosas Pero Es Que Si Tenían Valor Ahí Es Donde Jesús Les Dice Tú Ni Siquiera Te Das Cuenta Ni Te Has Dado Cuenta Que Tú Eres Un Desaventurado Que Eres Un Miserable Que Eres Un Pobre Ciego Porque No Ves La Realidad Y Estás Desnudo No Tienes Nada Porque Sin Cristo No Tenemos Nada Sin Dios Somos Miserables No Podemos Avanzar No Tenemos Nada Yo Decía Wow Y Nosotros Estando En Esa Condición De La Que Cristo Acaba De Describir Y Nosotros Estando En Esa Condición Dios Se Conmovió Por Nosotros Amén Iglesia Esa 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 Misericordia De Dios Sobre Nosotros Y Cuando Alguien Hermano Mira Cuando Alguien Entiende Cuán Misericordioso Ha Sido Dios Con Él Es Entonces Que Puede Entrar En Una Vida De Entrega Total Al Señor Porque Él Jesucristo O sea Dios Lo Entregó Todo Primero Por Nuestra Por Nosotros Pablo Entonces Comienza Con un así que en otra forma de decirlo Es por lo tanto debido a que ya tienes Conocimiento de todo esto, esto es lo que El apóstol Pablo está diciendo, les está Diciendo hermanos si ahora entienden, si Ahora entienden el corazón de Dios para Nuestra miseria, si ustedes entregan todo En adoración a Él, verdad o sea si ustedes Ya entienden esto, ustedes deben de Entregar todo en adoración a Él, todo no Parte de, no parte de Primera de Colosenses capítulo 1 versículo 16 Dice porque en Él fueron creadas todas las Cosas en quien en Cristo Jesús porque en Él fueron creadas todas las cosas las que Hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles o invisibles sean tronos, sean Dominios, sean principados, sean potestades Todo, todo absolutamente todo fue creado Por medio de Él y para Él, y para Él Así es que fuimos creados para Él iglesia Para Él, para tener una entrega total a Él Pablo entonces nos dice así que hermanos O sea que esta sección de aquí hermanos no Es para los incrédulos no, Pablo le está Hablando a aquellos que forman parte de la Familia de Dios, entonces iglesia hay una Clara expectativa aquí, hay una clara Expectativa de parte de Dios para todo Aquel hermanos que está en pacto con el Señor, si mi hermano así es mi hermana Si tú te consideras parte del pueblo de Dios entonces hay una clara expectativa De parte de Dios para ti y quiero que Entendamos esto porque esto es algo que Nosotros a veces no queremos entender Mira hermanos nosotros tenemos muchas Expectativas de Dios, nosotros tenemos Expectativas hermanos de decir bueno Dios me prometió si yo estoy enfermo le Voy a pedir sanidad y Él debe de sanarme Porque Dios me prometió, Dios me prometió Que Él va a suplir mis necesidades así es Que Dios necesita cumplirme, Dios me Prometió, Dios me prometió y tenemos Muchas expectativas que Dios debe de Cumplir hacia nosotros porque Él nos dijo Pero sabías tú que también Dios tiene Expectativas contigo, sabías tú que también Dios espera, espera de que tú como pueblo de Dios, como pueblo de Él, de que tú como Propiedad de Él, de que tú que fuiste Creado para Él, sabías tú que también Dios Espera algo de ti y que es lo que espera Una entrega total, entonces porque tú Esperas que Dios si cumpla con tus Expectativas pero tú no quieres cumplir con Las expectativas de Él hacia ti, somos Egoístas hermanos, somos muy egoístas a veces Queremos que Dios cumpla su palabra en Nuestra vida porque Él nos prometió, acaso No prometiste tú cuando aceptaste a Cristo Jesús, no prometiste tú hacerlo Él, el Señor y Salvador de tu vida, acaso no prometiste eso Que quiere decir mi Señor, eso quiere decir que Tú tienes un amo, un amo, un jefe, un rey, un Rey y ese rey tiene un reino y tú y yo Formamos parte del reino pero cuando el rey Tiene un reino es que el gobierne ese reino Él tiene control de ese reino, él, él decide Qué hacer y qué no hacer, entonces si, si Jesucristo es tu rey y tú el que estás Bajo las órdenes del rey, por qué no le Obedeces al rey, por qué no le obedeces al Rey, por qué a un Jesús le dijo, a un Jesús Dijo en una ocasión por qué me llamas Señor Por qué me llamas Señor, Señor y no haces Lo que te digo Entonces Pablo dice si entendieron la misericordia De Dios Verdad y mire hermano déjame explicar Primeramente esto Pablo nos empieza a decir verdad Que hay una clara expectativa de parte de Dios hacia nosotros y esa expectativa Hermano la vamos a ver ahorita Pablo Comienza el versículo 1 diciendo así que Hermanos les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Ahora vamos a ver qué es un sacrificio Qué es lo que está hablando Dios aquí Qué es lo que está hablando aquí del Señor Qué es un sacrificio vivo vamos a ver Esto Es alguien que aunque vive se rinde a Dios Siendo Cristo el ejemplo máximo pudimos Ver mi amado hermano que como Cristo Estando en vida aquí en la tierra Él se rindió totalmente, él tuvo una entrega Total al Padre y podemos ver que Jesucristo Mi amado hermano pasó situaciones que no Quería pasar hermano simplemente te voy a Dar una de ellas cuando ya estaba listo Cuando ya todo estaba listo para que Cristo fuera a la cruz hermanos él como Ser humano no estoy hablando como Dios Estoy hablando en la parte humana de Cristo De Jesús como ser humano hermanos él antes De ir a la cruz él comenzó a hablar con su Padre y empezó hermanos y estaba lleno de Temor lleno de miedo por lo que iba a pasar Y él se postró de rodillas hermanos se empezó Su cuerpo se empezó a estremecer hermanos Como ser humano porque él sabía, él sabía lo Que le iba a suceder, él tenía temor déjame Decirte que dentro de la misericordia de Dios Hermanos hay algo bien grande que Dios hizo En mí y en ti mira yo le doy gracias a Dios Yo le doy gracias a Dios hermanos que nunca Nos reveló Dios a ningún ser humano nos Reveló cuando, qué día es el día que tú Ibas a morir, qué día es el último día que Tú tienes en esta tierra, qué bueno que Dios No nos dijo sabes por qué mi amado hermano Porque nosotros hermanos si supiéramos qué día Hermanos te aseguro que nosotros nos Moriríamos antes de tiempo porque estuviéramos Contando ya me quedan tantos años ya solamente Me quedan cinco años solamente un año me Queda un mes me queda una semana de vida me Queda un día y yo te aseguro que ni siquiera Llegarías allí porque de la preocupación te Morías antes Pero imagínate Cristo él sí sabía, él sí Sabía lo que le iba a pasar, cómo lo iban a Torturar, lo que le iban a hacer, lo que Iba a pasar, Jesús como ser humano hermanos Empezó a sudar y sudar gotas de sudor con Sangre del tremendo situación que estaba Pasando y le dijo padre, le dijo padre tú Sabes que yo no quiero ir, tú sabes que yo No quiero llegar a este punto, le dijo si es Posible padre que pase de mí esta copa o Sea que yo no tenga que pasar por allí Pero luego se detuvo y dijo pero que no Se haga mi voluntad si no sea conforme la Tuya En otras palabras padre tengo miedo a este Proceso padre siento desvanecer siento que Me voy a morir ahorita mismo señor pero Si esto es lo que necesito pasar Fortaléceme señor, ahí hubo una entrega Total Él se hizo a un lado su humanidad, él no Quería pasar por eso pero él dijo señor Pero que no se haga conforme yo sino Conforme tú Muchas veces cuando nosotros no queremos Pasar un proceso lo más fácil es Lo más fácil es Para qué seguir, para qué esto, para qué El otro Esa es la salida bien fácil, fácil Esa es la salida que la mayoría, la Multitud toma Por eso Jesús nunca se apartaba con la Multitud Se apartaba con los discípulos Se apartaba con aquellos Que estaban dispuestos a todo Pero mira mi hermano Que es un sacrificio vivo Pablo dice si entienden la miseria de Dios o sea la misericordia de Dios Primer punto de hoy cómo es la entrega Total tiene que ver con rendición, rendición A Dios Toma de esto iglesia porque esto es bien Importante tiene que ver con rendición A Dios, rendición a Dios es cuando yo me Rindo completamente a Él y eso es un Reflejo de mi adoración a Él, eso es un Reflejo de un corazón quebrantado, que es Un corazón quebrantado, un corazón Quebrantado hermanos es un corazón rendido Humillado, sometido y que hace Cedido su voluntad a Dios, ese es un Corazón rendido a Dios, esa es una Entrega total a Dios, un corazón mi Amado hermano que primeramente hermanos Un corazón quebrantado es un corazón Rendido, un corazón que se rinde a Él Es así, qué quiere decir eso, qué quiere Decir rendirnos a Dios, es como mira Es como cuando un policía viene y a Alguien le grita, saca, saca su Escopeta, saca la pistola de policía y Le dice la persona verdad que se rinda Que alce su mano, que se rinda y le Está apuntando con la pistola, qué es lo Primero que hace esa persona, esa Persona lo primero que hace es alzar Sus manos, alzar sus manos y no Solamente se queda así sino que se Inca, se postra con sus manos alzadas Sabes lo que eso significa, eso Significa estoy a tu disposición, yo hago Lo que tú me digas, yo me rindo a ti Tú habla, tú ordena y yo hago, eso es lo Que significa Y muchas veces hacemos eso con el ser Humano Cuando el policía nos dice ríndete Rápido lo hacemos pero cuando Dios nos Dice ríndete Wow Te das cuenta hermano Mira Escucha esto iglesia porque es muy Importante Dios Desea tener tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Dios está detrás de tu corazón ¿De qué está? ¿Sabes tú de qué está detrás el Enemigo? También el enemigo está detrás de tu Corazón También él ¿De qué está detrás Dios? De tu corazón ¿De qué está detrás el enemigo? De tu corazón Ahí hay una guerra Hay una pelea Hay una lucha Hay una pelea Una pelea sobrenatural Por tu corazón Mi amado hermano Por tu corazón Hay una pelea por ese corazón Hermanos Y yo te voy a decir una cosa El que tiene tu corazón Va a tener tu vida entera Y en esta tarde hermano En esta tarde Verdad yo Yo quisiera Mi deseo es que Que le des tú Que le entregues totalmente Tu corazón a Dios No parcial Sino totalmente Porque si tú le das Una parte solamente De tu corazón a Dios ¿Quién tiene la otra parte? ¿Quién la tiene? Satanás En otra parte Si tú no das Tu corazón en totalidad Si tú no tienes Una entrega total A Dios Eso quiere decir Hermanos Que hay áreas En tu vida Que tú preferiste Entregárselas a Satanás Que a Dios Se oye duro Pero así es Así es Porque esa parte Que tú no le entregas A Dios De tu corazón El enemigo Toma esa parte Y él dice Esta parte Entonces me corresponde A mí Y él hace Lo que él quiera hacer Con tu vida Con tu familia En tu hogar En tus generaciones Y por eso es Mi amado hermano Que hay tanto cristiano A medias Tanto cristiano Mi amado hermano Que va a la iglesia Pero hermanos En vez de ser Libres en el Señor Usan esa libertad Del Señor Para practicar El libertinaje Hacer lo que ellos Quieran hacer Como quieran hacerlo Y donde quieran hacerlo Entonces mi amado hermano No solamente hay una pelea No solamente Dios Está detrás de tu corazón Y el enemigo Está detrás de tu corazón Pero sabes Que está detrás De tu corazón también El mundo Está detrás de tu corazón El dinero Está detrás de tu corazón Hay tantas cosas Mi amado hermano Que están detrás De tu corazón Sabes iglesia Mira el mundo Quiere tu corazón El dinero Quiere tu corazón Tu educación académica Quiere tu corazón Hermanos Verdad Un corazón quebrantado Hermanos Es un corazón Que se rinde a Dios ¿Por qué digo que La educación académica Quiere tu corazón? Sí hermanos Porque muchas veces Le entregamos todo A nuestra carrera A nuestros estudios Que no dejamos espacio Para Dios Ya no hay lugar Para Dios Ya no hay tiempo Para Dios Ya no hay tiempo De orar Ya no hay tiempo De ir a la iglesia Ya no hay tiempo De esto Ya no hay tiempo Del otro Entonces En esta tierra Hay muchas batallas Y todos están luchando Por tu corazón Quien va Hermanos Yo te quiero decir Y el que tiene Tu corazón A fin de cuentas Es el que tiene Tu vida en sus manos Muchas veces Nuestro patrón Es el que tiene Nuestra vida En nuestras manos Te quiero aquí Y te quiero aquí Y aquí vas a estar Pero cuando Dios Te dice Mija Mijo Te quiero acá Hablándole esta alma Te quiero acá Hablándole a esta pareja Que está a punto De divorciarse Cuando Dios te dice Mijo Mija Te quiero acá Sabes que si yo No tengo tiempo Porque estoy acá Con mi patrón No tengo tiempo Es que nos hace falta Una entrega total A Dios Una entrega total A Dios Ahora Pablo habla De un cuerpo Mira apenas Vamos a medias Del versículo 1 Pablo habla De cuerpo Y dice ¿Por qué cuerpo? ¿Por qué habla Del cuerpo? El cuerpo Son mis manos El cuerpo De una persona Hermanos Son mis pies El cuerpo Son mis ojos Mis oídos Me da El cuerpo Es mi cabeza Mi garganta Mi boca Todo Todo eso Es mi cuerpo Y aquí Pablo Habla de un cuerpo Mi amado hermano ¿Verdad? Mira yo quiero decirte hermano El cuerpo Son todo eso Que ya mencioné ¿Verdad? Mi boca Mi lengua Todo eso Lo que hablo Mis pies A dónde voy Mis manos Que es lo que yo empleo Con mis manos Mi mente Que es lo que yo pienso Todo eso es mi cuerpo Y quiero decirte iglesia Quiero decirte algo ¿Verdad? ¿Le interesa a Dios Tu cuerpo? Claro que sí Claro que Dios Le interesa a tu cuerpo Tu cuerpo completo Sí De hecho la Biblia Dice Que a Dios Le ha placido Vivir En nosotros En tu cuerpo A Dios Le ha placido Vivir allí 1 Corintios 6 19 Dice O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual Está en vosotros El cual Tenéis De Dios Y que no Sois Vuestros Versículo 20 Dice Porque habéis sido Comprados Por precio Glorificad pues A Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son De Dios A Dios Le interesa Tanto tu cuerpo Que Él ha decidido Vivir en Él En Él Iglesia La primera entrega Hermanos La primera entrega Que Dios pide De nosotros Si queremos Tener una entrega Total Tiene que ver Con nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Hermanos No es Fíjate Para lo que No es Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo No es Para la fornicación Nuestro cuerpo Hermanos No es Para el pecado Sexual El cuerpo Es ahora Para nosotros Hermanos Los que ya Estamos en Cristo El cuerpo Es ahora Un instrumento Para la gloria De Dios Y cuando tus ojos Hermanos Y los míos Ven aquello Que no glorifica A Dios El cuerpo Ha dejado De estar rendido Y entregado A Dios Cuando mis oídos Empiezan a escuchar Aquellas cosas Que no glorifican A Dios Lejos de glorificar A Dios Lo ofenden Y mi cuerpo Ha dejado De estar entregado A Dios Cuando empiezas A escuchar Aquellos chismes Aquellas críticas Aquellas cosas negativas Y tú estás allí Y tú estás allí Prestando atención Y prestando atención Sabes que Tu cuerpo Ha dejado De ser Una entrega Total A Dios Cuando Mira mi amado Hermano Cuando mi boca Empieza a ofender Y hablar Y a maldecir Mi lengua Ha dejado De ser Un instrumento Entregado Por completo A Dios Y te lo voy A mostrar Bíblicamente Aquí Santiago 3 11 Dice Acaso Alguna fuente Hecha Por la misma Apertura Agua dulce Y agua amarga Y luego dice Hermanos míos Le está hablando A la iglesia Hermanos míos Puede acaso La higuera Producir Aceitunas O la vid Producir Higos Así también Ninguna fuente Puede dar Agua salada Y agua dulce Lo que aquí Nos está dando Hablando La palabra De Dios Es Como tú Con la misma Boca Puedes estar Adorando a Dios Un día Alabando a Dios Diciendo Gloria a Dios Aleluya Y esto Glorificando a Dios Hablando de Dios Predicando Cerca de Dios Y otro día Hablando mal Y otro día Estás Mi amado hermano Maldiciendo a alguien Y otro día Hermano Haciendo cosas Cómo puede De la misma Boca Estar esas dos cosas Dios dice Eso no es posible Y si eso Está sucediendo Es que no hay Una entrega total Es que no hay Una entrega total A veces Vinimos a la iglesia Hermanos Y verdad Y con nuestra boca Alabamos a Dios Cantamos cantos Que glorifican a Dios Ciertamente Sí Pero luego Con esa misma boca Hermanos A veces Hacemos lo contrario A veces Nuestras manos Se invierten En cosas Que no agradan Al Señor Y nuestros pies Nos llevan A lugares Que el Señor Jamás Hubiese ido Con nosotros Si queremos Ser una iglesia Que haga un impacto Y queremos vivir Entregados A Dios Tenemos que permitir Hermano Tenemos primero Que comenzar Por nosotros mismos Por nosotros mismos Y mira Ya nos van a dar A las 8 De la noche Hermanos Mira yo quisiera Seguir Para la próxima Semana En lo que dice Pero mira Hasta ahorita Hemos llegado aquí Mira dice Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestro cuerpo En sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que es Vuestro culto Racional Que es eso Que es un culto Racional Y de eso Quiero predicar Quiero enseñar Para la semana Que viene Porque nosotros A veces Venimos a los cultos Pero muchas veces Nada que ver Con lo que Dios Quiere Con lo que Dios Desea Con lo que Dios Espera De nosotros Y de eso Quiero hablar Hermanos A que se refería Pablo Cuando dice Verdad Este Que dice Verdad Que vengamos Hermanos Que nuestro cuerpo Es en sacrificio Vivo Agradable A Dios Que es Vuestro culto Racional Quiero yo Seguir con este Estudio hermanos Para la próxima Semana Porque mira Son situaciones Que a veces Necesitamos entender Que es lo que Dios Espera de nosotros Cuando venimos A buscar de Dios Él espera Primeramente hermanos Que cuando entremos Por las puertas De ese templo Que ya vengamos Nosotros dispuestos A entregarlo Todo por Él Que ya vengamos Nosotros dispuestos Hermanos A decir Señor Yo sé que hay áreas En mi vida Que necesitan Ser cambiadas Yo sé que hay cosas En mi caminar Que no deben De estar allí Pero allí están Señor 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 yo vengo Con un corazón Dispuesto Entregado a Ti Para que Tu Señor Quebrantes ese corazón Si necesitas ser Quebrantado Para que Tu Señor Hagas lo que tengas Que hacer en mi vida Que remuevas Lo que tengas Que remover Pero Señor Yo entro Por esas puertas Señor Entregando Todo mi ser A Ti Señor Señor cámbiame Transformame Desbarátame Si necesitas hacerlo Como lo hiciste Con esa vasija Desbarátame Y hazme de nuevo Señor Tenemos que venir Con ese sentir Hermanos Pero si Tú entras Por las puertas De esa casa De esa puerta Por las puertas Del templo Si entras Con una actitud Arrogante Si entras Con una actitud Así y así y así Y no vienes Con ninguna intención De que Dios Cambie eso En tu vida Te vas a salir Igual o peor De como entraste Entonces eso Es lo que Dios No quiere Dios siempre Pidió templos Edifícame un templo Edifícame un altar En aquellos tiempos Se usaban mucho Los altares Dios siempre pedía Le pidió a Solomón Que edificara Un templo Para Jehová Que edificar Siempre pedía Edifiquenme templo Edifiquenme templo Restauren mi templo Esto porque Porque en el templo Es donde él Quería manifestarse Su gloria Y su poder Para qué Para transformar Las vidas A eso venimos Nosotros Para ser transformados Debería de ser eso Pero muchas veces Dios quiere hacer eso Y nosotros No nos dejamos No Puedes tocar Estar en mi vida Puedes tocar Estar en mi vida Pero aquí no te metas Espíritu Santo En esta área No te metas conmigo Así soy yo Y así voy a ser Ese genio Tengo yo Y ese lo voy a tener Ese carácter Lo tengo Y lo voy a seguir Teniendo Y allí es donde Dios te dice Estás mal Porque yo no Te cree así Yo te cree A imagen Y semejanza De Dios Y Dios No tiene ese carácter Que tú tienes Y Dios No tiene ese pensamiento Que tú tienes Y Dios No tiene eso Que tú tienes Y lo que Dios Quiere Es volvernos A hacer de nuevo Para que podamos Recuperar La imagen Y semejanza De Dios En nosotros Mira hermano Mucha gente Quizás Pensará Pastor siempre Trae mensajes Que me hacen Sentir Mal Siempre Trae mensajes Que no me agradan Porque Como queda Duro Sabías Que el profeta Jeremías De muchos lugares Lo corrían Lo corrían Porque le decían Sabes que mejor Vete No te quiero Escuchar Vete Tú siempre Traes cosas Que yo no quiero Oír Porque nunca Vienes Y me dices Lo que yo Quiero oír Y Jeremías Le decía Porque esto Es lo que Me mandó Dios Hablar a ti Entonces Hermanos Como digo Mira Como ya Lo dije Anteriormente Todos Estamos Escuchando El mismo Mensaje El mismo Día A la misma Hora Del mismo Predicador Y depende Cómo está Tu vida Espiritual Es como tú Lo vas A recibir Yo te aseguro Que va a haber Personas que van A decir Wow Este mensaje Me edificó Es para mi Bien Este mensaje Dios me está Hablando a mi Vida Es tiempo De cambiar Y va a haber Personas que Escucharon Este mismo Mensaje Pero van Decir No le hago Casa Está loco El pastor Entonces Todo depende Cómo estamos Espiritualmente Yo quiero decir Que Dios Antes de hablarte A mí Me habló Por medio De este Mensaje Y yo le Pidí a Dios Perdón Y yo le dije Señor Perdóname Señor Yo necesito Que cada vez Que yo entre Por esas Puertas Salga mejor De como Entré Que cada vez Yo vaya Recuperando Poco a poco Esa imagen Y semejanza De ti En mí Señor Ayúdame A vencer Esas áreas Que yo no he Podido humanamente Vencer Señor Ayúdame Haz lo que Necesites hacer Porque yo Quiero llegar A tener Una entrega Total A ti Señor Y déjame Decirte Que no es Fácil No es Fácil Tener una Entrega Total A Dios Porque eso Significa Que tú Tienes que Renunciar A muchas Cosas En primer Lugar A tu Ego Tú tienes Que renunciar A ti Mismo Tú tienes Que renunciar A tus Planes Renunciar A todo Lo que Está en Ti Para que Ahora ya Sea Cristo Viviendo En ti No es Fácil Pero si Pablo Pudo Hacerlo Tú Y yo Podemos Hacerlo Pablo Dijo Ser Imitadores De mí Fíjate Lo que Dijo No Dijo De Cristo Dijo Ser Imitadores De mí Así Como Yo Lo Soy De Cristo Eso Quiere Decir Que Él Caminó Igual Que Cristo Él Se Sometió Igual Que Como Cristo Se Sometió A Su Padre Y Pablo Hermanos Mira Pablo Es Uno De Los Predicadores Que En Toda La Biblia Te Da Más Ánimo Para Seguir Adelante Pablo Es Uno El Apóstol Que Más Ánimo Le Da Al Pueblo De Dios A Que Siga Adelante Que Persevere Que Todo Lo Puede En Cristo Que Se Cristo Y Sabes Desde Donde Pablo Nos Estaba Diciendo Todo Esto Desde Una Cárcel Lo Tenían Encadenado De Pies De Manos Lo Tenían Hermanos Como Esclavo Allí Y Desde Allí Él Le Daba Motivación Al Pueblo Wow Que Bueno Que Nosotros Pudiéramos Hacer Eso Que Cuando Estemos Pasando Por Situaciones Difíciles Tengamos Esa Capacidad De Animar A Los Demás A Que Sigan Adelante Aunque Estemos Pasando Por Cosas Difíciles Pero Hay Veces Que Cuando Pasamos Cosas Difíciles Hermanos Ni Te Me Acerques Porque Te Las Vas A Ver Entonces Pídame Dios Misericordia Más De La Que Ya Nos Ha Dado Pidámosle Dios Que Nos Ayude A Vencer Esas Áreas Que Nos Podemos Luchemos Por Recobrar Esa Imagen Y Semejanza De Dios En Nuestra Vida Hermanos Vamos A ponernos De Pie Hermanos Vamos A ponernos De Pie Darle Gracias A Dios Por Lo Que Por Su Palabra Y Queremos Hermano Mira Vamos Vamos A darle Gracias A Dios Vamos A orar Para ser Despedidos Pero También En este Momento También Queremos Hermanos Les Pidimos Que Lleven En oración A mi Hermana Belén Y A mi Hermana Silvia Hermanos Ellos Van A salir Para México Ellos Ya El Domingo No Van A estar Ya Con Nosotros Porque Tienen Una Salida Para México Pero Queremos Orar Para que Dios Las Proteja En el Camino Hermanos Que Dios Las Haga Llevar Con Bien Allá Pero Pero También Que Dios Las Traiga De Regreso Con Bien Hermanos Que Dios Las Proteja ¿Verdad? Hermana Belén ¿Por qué No pasa Hermano Aquí Enfrente Mi Hermana Con Con Mi Hermana Silvia ¿Está ocupada? Venga Queremos orar Por usted Queremos que Dios La proteja En ese Camino Mi Hermana Sabemos que Se va a Acar Allá Un tiempo S De Agra S La proteja De A De 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 Gracias.